A pesar de todo, no tuve a nadie y me quedé solito porque no pretendía para mí vivir así, frustrado por nadie, frustrado por nadie. Con una no sirvié pa' ver de ser bueno y la otra está a veneno ya pa' mí. Hoy me voy lo más bajo y sin frenes. No ya terminé, te lo juro que sean cien y aún no sin final. Ahora me voy fuego con todo el mundo, si yo voy a mí, si siempre he vivido a todo, si total en el amor soy loco, tú se finjas, te mines castigo y ahora voy a vivirla, estoy pa' lo mío, estoy pa' mi chucu, chucu y chaca, chaca. Pa' vivirla, yo estoy pa' chocarla, si la camino, ma' tú la caminas. Pa' chucu, chocarla, pa' chucu, chocarla. No me voy a verlo, pa' perreta, yo quiero una pila, yo no voy a hacer dieta. Yo te voy a hierro, a ver si respeta, anda con un compo loca, que lo que pilla por la boca es perro chuleta. Que me trajo todo tremendo con voy. Perro chuleta. Ay, papi, ya que yo estoy pa' mi chucu, chucu. Estoy pa' mi chucu, chucu y chaca, chaca. Pa' vivirla, yo estoy pa' chocarla. Pa' vivirla, yo estoy pa' chocarla. Si la camino, ma' tú la caminas. Pa' chaca, pa' chucu, chucu y chaca, chaca. Boom, boom, la etiqueta. Hola, Rubén, ¿es ahora que viene? Yo conoce a Holandeta. Yo conoce a este estrés enorme. Y si tú me amarra la pieza. La guay, que yo estoy en otros diez años. Que ríe, amiga, tú pesa. Me bajan con la gara esa, esa. Pa' mi chucu, chucu. Estoy pa' mi chucu, chucu y chaca, chaca. Pa' vivirla, yo estoy pa' chocarla. Si la camino, ma' tú la caminas. Pa' chucu, chucu y chaca. Planet Records, Tien. Te produce. Paulito, Calenta, Latín, Burlandeta. Dímelo, Ferrantos, de Rubén, de Tolosa. Boom, 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 la etiqueta. Como Marita, con el jugo. Daddy, veo en Miami. Chulito, leí barango. Como arranca con sus piezas. Lajo de la masca, mango. Y tra, 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 tra. Richa, tron, cipolo. De onale, ruque, papote, 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 papote. De onale, la usa, ta que todo está payado de ahí. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. No camino, follow. No camino, follow.